La materialización de la mini industria de la empresa Avícola Granma es parte de un amplio programa de desarrollo que tiene esta entidad perteneciente al sistema de la agricultura. Inaugurado el pasado 12 de enero, este local tiene como objetivo cerrar ciclo con productos de alta demanda en el mercado interno y sobre todo de gran valor nutritivo. Por eso el producto líder hasta el momento ha sido el huevo de codorniz encurtido, teniendo en cuenta también la elevada producción en unidades donde se potencia esta crianza como la UEB Manuel Fajardo de Jiguaní. Para darle un mayor contenido a nuestro proceso productivo, la empresa ideó como tal hacer una mini industria con el objetivo de diversificar toda la parte de las producciones en primer orden el huevo de codorniz, que hoy en día las producciones de huevo de codorniz están en producciones altas de 7.000, 8.000 huevos diarios y se creó la mini industria con ese objetivo. Diariamente se alcanzan aquí entre 300 y 400 paquetes de huevos encurtidos con destino a la población en ventas directas a través de ferias comerciales y para apoyar a programas sociales del territorio. Aunque ha sido un producto de gran impacto, la pretensión no es que sea el único. Esto es consolidando una de las 63 medidas del proyecto económico del país, pero en nuestras proyecciones pretendemos continuar incrementando con el trocito de fruta bomba, el dulce de guayaba, pretendemos hacer unos paqueticos con un nombre que lo ideamos ya aquí nosotros, ponerle caldosín con la vianda, los trocitos de toda la parte del ave, como por ejemplo las vísceras, las alitas, el cocote y esas cosas para darle otro contenido al caldosín que pretendemos. Entre los valores de esta mini industria no solo está la posibilidad de cerrar ciclo de producción dentro de la propia empresa, sino la generación de nuevos puestos laborales, el incremento de las utilidades con el consiguiente beneficio salarial y la innovación tecnológica sin afectar el presupuesto del Estado, pues cada uno de los equipos montados para el proceso es parte de la creatividad de los propios trabajadores. Catiuz Caleón, en directo.